En estos momentos, la fiscal Luz Taquire de la Fiscalía de Lavado de Activos se encuentra ejecutando el mandato judicial de allanamiento en las viviendas, en los inmuebles de Samir Villaverde. Son cuatro inmuebles distribuidos en diferentes puntos de la capital. Para hablar de ello, en estos momentos, y además de otros asuntos, estamos con Julio Rodríguez, que es abogado del empresario Samir Villaverde, quien viene cumpliendo prisión preventiva y a quien se le investiga por la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata 3. Muy buenos días, doctor Rodríguez. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Le preguntábamos si usted venía de esta diligencia. Yo estaba coordinando con los abogados allá en la diligencia que se está ejecutando. Ha comenzado esto hace aproximadamente dos horas, antes de las seis de la mañana. Y evidentemente fue sorpresiva la aparición de la fiscalía, pero creo yo que el objetivo es absolutamente extraño. Para comenzar, estamos hablando de una persona que está investigada, debe ser más o menos seis meses. Es una investigación en donde lo tienen detenido hace más de 70 días. Entonces, un allanamiento a estos tres locales, porque el cuarto local no le corresponde a ese otro investigado en el caso. ¿Cuáles son esos locales que están siendo allanados? El local que está allanado en San Juan de Miraflores es una casa que está vacía, es una casa cerrada, que le corresponde a su madre. Y como ustedes comprenderán, ahí no van a encontrar ni siquiera un solo mueble. El otro local que está siendo allanado es el de la cuadra 15, la avenida Javier Prado, donde funciona la empresa Grupo Bigarza, la empresa de seguridad. Esta empresa tenía un contrato de adquirir en ese local, contrato ha vencido la semana pasada, y si el local no ha sido entregado estos días, estaba próximo a ser entregado porque también está vacío. Y el que está en la cuadra 61 de la avenida Javier Prado, también en el distrito de La Molina, ahí es donde se traslada a Grupo Bigarza, que es la empresa de seguridad. ¿Qué van a encontrar ahí? Básicamente todo lo correspondiente a administrativo de la empresa. ¿Qué piensa usted que quiere encontrar la fiscal de Akire? Bueno, yo no entiendo qué quiere buscar la fiscal de Akire cuando nosotros hemos pedido una cita para conversar con ella. Ya es público, lamentablemente, el procedimiento que está siguiendo el señor Samir Villaverde, se ha hecho público este procedimiento de delación premiada que se está tramitando, y lamentablemente no nos ha dado la cita para poder nosotros conversar con ella y explicar cuál es nuestra perspectiva frente al caso que ella plantea. Y de esta manera evidenciar lo que él está haciendo de manera absolutamente clara, es colaborando en todas las investigaciones a las que es convocado. Él ya ha sido convocado a otras investigaciones, no voy a revelar a cuáles, en donde evidentemente no es convocado como investigado, e inmediatamente se ha puesto a disposición de la fiscalía, y está solicitando también las medidas correspondientes que el Código Procesal Penal permite. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Carlos? ¿Usted? Un placer. Igualmente. ¿Es cierta la información que se maneja y se ha difundido en las últimas horas de que el juez Manuel Chuyo Zabaleta ya tiene el pedido de colaboración eficaz de Samir Villaverde, tiene que firmarla para que se concrete la libertad de su patrocinado, que ya la resolución está, o el pedido está en su despacho? No sé si usted ha verificado esta versión. A ver, Carlos, usted está demasiado bien informado. Tenga cuidado, porque de repente le quieren aplicar este nuevo tipo penal que se están inventando. Aunque todavía no se aprueba, así que estamos a tiempo. Así es, y no es retroactivo, menos mal. Mire, le cuento que sí, efectivamente, esto ha sido un procedimiento bastante largo con la doctora Cesenarro, que ha sido extremadamente acucioso y muy detallista. En otros casos yo he visto otros fiscales que han sido bastante más rápidos con información incluso menos comprometedora, menos importante, han otorgado una medida de beneficio a la persona que está acogiéndose al sistema de relación premiado. La doctora Cesenarro, por el contrario, ha sido escrupulosa en confirmar una serie de informaciones que hemos brindado. Entonces, el contenido de su pedido es un contenido muy sólido. Y este pedido está en manos del juzgado correspondiente a cargo del doctor Chuyo desde el día jueves de la semana pasada. Y estamos esperando simplemente que nos notifique y que notifique al Ministerio Público. ¿Por qué no la firma? Es que tiene que señalar la fecha para la audiencia reservada y comunicárselo inmediatamente a la doctora Cesenarro. Y eso es lo que estamos esperando. Lamentablemente ya ha transcurrido una semana y todavía la doctora Cesenarro no recibe la comunicación correspondiente. ¿Y qué tan importante sería que se concrete esta liberación y la información que puede brindar? Evidentemente es trascendental, señor Villarreal. ¿Por qué? En primer lugar, hay información que el señor Villaverde no puede acceder estando preso. Necesita estar libre para poder acceder a esa información que es importantísima y que ha sido ofrecida para poder colaborar con las investigaciones. ¿Más audios? Más audios. Definitivamente más audios. Hay audios que no pueden ser obtenidos si es que no está presente. Y por lo tanto, es importantísimo desde esa perspectiva para poder asegurar estos medios de prueba que él esté en libertad. No es posible de ninguna manera hacerlo privado de la misma. Y adicionalmente, él ha venido entregando información a la fiscalía que ha sido terriblemente útil. Con la información que ha entregado él, se ha permitido definitivamente no solo solventar de manera contundente una investigación al presidente de la República, sino ordenar una detención preliminar a un exministro. Y es producto de esos audios. ¿Y esa información, esos audios, doctor Rodríguez, contienen información que implica mucho más al presidente Castillo? De manera directa, nunca. Y hemos sido bastante claros. Como lo dije en algún momento, es fácil para alguien que está ante una medida de prisión preventiva comenzar a decir cosas que no son. Y para él hubiese sido sencillísimo decir yo también tengo al presidente grabado, etcétera. Pero hemos sido transparentes y objetivos con la información que ha sido brindando. Él no tiene ninguna conversación directa con el presidente. Pero tiene conversaciones directas con las personas más allegadas al presidente y que de acuerdo a la estructura criminal que la doctora Cesenarro ha implementado en su imputación, es evidente que estas personas son el entorno más cercano del presidente de la República y todo se hacía a través de ellos. Y estas personas le dijeron en su momento al señor Villaverde que todo se hacía siempre con conocimiento y por requerimiento del presidente de la República. Sobre la santidad de su patrocinado, como nos quiere usted hacer creer, hay algunas dudas porque comenzó diciendo sobre el Jurado Nacional de Elecciones que tenía la prueba de que había habido un fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no volvió a mencionar desde hace varios meses aunque llevó a error a varios políticos que querían creer en eso. Así es que tampoco exageremos. No, pero no estamos hablando de una santidad. Si estamos hablando de una persona que se acoge a un procedimiento delator... Todo lo que ha dicho hasta ahora es verdad y por lo pronto lo que dijo sobre el Jurado Nacional de Elecciones, por grave que sea, que era muy grave decir eso, se ha revelado como un fuego de artificio. No. ¿No? No. ¿Es verdad lo que dijo? Es verdad lo que dijo. ¿Ya no lo volvió a repetir y usted no lo mencionaba? Porque no tiene por qué repetirlo. Estamos en un procedimiento reservado. Bueno, entonces, veemos cuando hayan evidencias. Y acá está transparente. Yo no estoy demandando ni la santidad de nadie. Si estamos en un proceso de delación premiada, estamos hablando de una persona que ha cometido actos delictivos, está asumiendo su responsabilidad y evidentemente acá no estamos de ninguna manera tratando de santificar a nadie. Es la información que es importante, que se tiene que presentar, que se tiene que brindar, efectos de esclarecer los hechos. Por lo pronto, asumimos entonces que se trata de un delincuente que está buscando mejorar su situación judicial haciendo revelaciones. Nos ha dicho también hoy que no ha tenido ningún encuentro directo con el presidente Castillo y que en consecuencia no hay tampoco audios directos entre ellos dos. Nunca se ha dicho que había. ¿Pero pueden haber otros audios vía Silva? ¿Tiene usted conocimiento de eso? Sí, claro. Hay conversaciones que se han hecho entre ambos y que siempre hacían alusión de que todo esto se ejecutaba por cuenta del presidente o por requerimiento del presidente según los interlocutores del presidente. Entonces, estamos hablando que la información que él recibía de parte de Silva, de parte de Pacheco, de parte de los sobrinos, es que siempre esto era por cuenta del presidente. O sea, él sabe de la existencia de audios u otros documentos que prueban la culpabilidad directa del presidente Castillo. Bueno, ha salido a hablar públicamente el abogado de Silva diciendo que él tiene grabaciones del presidente de la República. A ver, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quisiera que me responda sobre estos cambios que están habiendo en el Ministerio Público. Se ha creado un equipo especial contra la corrupción del poder. Ahí está a la cabeza la fiscal Marita Barreto, ¿cuánto podría afectar o impactar de manera positiva o negativa? Ya se verá su valoración. El proceso que está siguiendo de colaboración eficaz su defendido Samir Villaverde. Con eso volvemos. Seguimos en ampliación de noticias. Vamos de inmediato con Betty Rebasa hasta Cajamarca. Nos trae información sobre el caso de los periodistas secuestrados de Cuarto Poder. Adelante, Betty. Buenos días. Compañeros, compañeros, buenos días. Directo en directo. El equipo periodístico de Cuarto Poder no ha sentado una denuncia en las dependencias policiales de Cajamarca por el caso del presunto secuestro, indicó el general Fidel Pisfil, jefe del Frente Policial Cajamarca. Pisfil señaló que el equipo periodístico llegó a la comisaría de Bambamarca a las once y media de la noche y solo se llenó un acta fiscal en la que los periodistas señalaron que no podían asentar una denuncia hasta hablar con sus superiores. Escuchemos sus declaraciones. Y se levantó un acta porque las personas de tanto el reportero, el camarógrafo, indicaron que ellos no podían asentar una denuncia hasta no consultar con sus superiores. Y lo así que después de levantar el acta a las 23 y 40 salieron de la Comisaría Sectorial de Bambamarca, escoltados por carreteras, quien los apoyó y los escoltó a Cajamarca. En Cajamarca más o menos a las 0.06 horas llegaron, ahí descansaron y bueno, ellos han indicado de que no van a proceder a asentar la denuncia, van a constituirse a Lima y en Lima ya van a conversar con sus superiores. Respecto a los equipos de prensa supuestamente retenidos por los presuntos ronderos, el general señaló que según el acta de la base ronderil de La Palma, estos tienen en su poder una cámara, dos memorias y un cargador. Durante la mañana de hoy, la comisaría de Chota coordinará con la Fiscalía Provincial para desplegar un equipo policial a la zona que identifique a los ronderos involucrados, señaló Pisfil. Fuentes de la Fiscalía han confirmado también RPP Noticias que pese a que este hecho no ha sido reportado a una comisaría, el Ministerio Público investigará de oficio esta denuncia realizada por los periodistas de América Televisión que ya se encuentran en la ciudad de Lima habiendo salido de Cajamarca en la mañana de hoy. Desde Cajamarca, directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchas gracias por la información, Betty, desde Cajamarca, con este caso de los periodistas secuestrados del programa Cuarto Poder. Y justamente antes de que responda con el permiso de Mabel, por favor, responda a la pregunta que le había dejado planteada ahí a doctor Rodríguez. ¿Qué implicancias legales ve usted en esta situación de delitos cometidos por estas personas que secuestraron a los periodistas de Cuarto Poder? A ver, Carlos, esto es un Estado de Derecho, es inconcebible. Y es inconcebible que tengamos las autoridades más altas de este gobierno, ministros, que acaben diciendo, bueno, hay que investigar, a ver qué pasa. Esto debería generar inmediatamente una respuesta para que este tipo de comportamientos no se produzcan más y que se sancionen a los responsables. Peor aún, si es que lo que se está más o menos manifestando es que el autor mediato sería una autoridad, sería un alcalde. Por lo tanto, estamos hablando que desde el propio Estado están buscando conculcar la información que la prensa puede difundir cuando se esté investigando el entorno más cercano al presidente de la República. Entonces, este hecho es gravísimo. Este hecho debería generar una investigación ipso facto a ese alcalde y a estas personas. Y hay que ser claros, estamos hablando de un delito extremadamente grave porque a esta persona la han amenazado, la han secuestrado por cinco horas, se han llevado sus equipos y eso técnicamente es robo y la pena para eso es cadena perpetua. El hecho de que los hayan obligado a romper la programación para sacar este comunicado pidiendo disculpas por el reportaje relacionado a la cuñada del presidente el fin de semana, ¿qué delito configura? Bueno, estamos hablando ahí de comportamientos de coacción, de amenazas, comportamientos de extorsión, robo agravado, secuestro, la lista es bastante grande. La lista es bastante grande y como yo lo resumo en cuanto a la pena, en que el robo agravado, conforme se han manifestado los actos que han sucedido, definitivamente generaría que se aplique la cadena perpetua. Doctor, yo quisiera regresar al tema de su patrocinado, Samir Villaverde, para conocer el fondo de este tema. ¿Quién tiene interés de que Villaverde siga en la cárcel y quién tiene interés en que salga? La pregunta supone, antes, previamente, tener una idea de lo que Villaverde puede hacer para que sepamos cuál es la verdad del comportamiento de Pedro Castillo respecto a todos estos casos de corrupción que queremos esclarecer. Si me permite, doctor Rodríguez, 8 y 53 continúa el allanamiento en los inmuebles vinculados al empresario Samir Villaverde. Janelis Martínez nos tiene la información en directo. Janelis. ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenos días. En directo, efectivamente, nos encontramos en el distrito de San Isidro, se había entrado este número 1540 de la institución COFAC en donde funcionaba el estudio Villaverde SAC y el cual es uno de los puntos que en estos momentos está siendo alienado por la Fiscalía de la Nación por orden, por supuesto, de la Fiscalía de la Cuerpo de la Investigación Lucio Quire Reynoso de la Segunda Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos. Según la información que se maneja desde las seis de la mañana, aproximadamente, los miembros de la Fiscalía junto a una cadena precisamente de efectivos de la Policía Nacional se encuentran en este lugar continuando con las diligencias necesarias luego de haberse dispuesto el allanamiento de cerraje y registro domiciliario con el fin de incautar evidencias que sean relevantes respecto a la investigación que se le sigue el investigado en familia de la Verde que en este momento está afrontando prisión preventiva en el marco de la investigación por el caso de Fuente Carata. Se ha sabido también que esos allanamientos empezaron desde la noche de ayer el 6 de julio aproximadamente desde las 11 de la noche. además también son cuatro inmuebles a los cuales se han ingresado los fiscales como bien hemos mencionado con apoyo de la Policía Nacional en los distritos del Puente Piedra San Isidro y La Molina estamos a la espera entonces de la salida de los fiscales que están acá adentro realizando las investigaciones para ver si se pueden brindar algunas declaraciones quizás en torno a las diligencias. Muchas gracias Janelis mientras eso sucede aquí en cabina se encuentra Julio Rodríguez abogado del empresario Samir Villaverde quien recordemos cumple prisión preventiva y habían pendientes estaba pendiente la respuesta a dos preguntas importantes dentro de este proceso Fernando Así es porque queremos comprender cuál es el fondo de lo que está en curso con el señor Samir Villaverde usted nos ha hecho creer que lo que se está llevando a cabo como allanamientos es puro teatro porque no se va a hallar nada nada quiere decir no los audios y los elementos que puedan incriminar al presidente Castillo que es el fondo de este tema sin embargo nos ha hecho entender también que hay acá diferencias para no decir fricciones entre dos fiscalías diferentes una que ejerce Luz Taquiri y la otra Carla C. Senaro por eso cabe preguntar quién tiene interés en que el señor Villaverde salga de la cárcel y quién que se quede en la cárcel y qué consecuencias puede tener uno u otro camino para la capacidad de Villaverde de revelar los audios o de hacer los patentes que incriminen directamente al presidente Pedro Castillo yo comienzo con lo que usted sabe mejor que nadie en un caso político nada es casual todo tiene una intencionalidad detrás no hay creo yo fricción alguna entre las fiscales hay dos posiciones totalmente distintas y estrategias distintas de investigación hay que ser también transparente yo creo que dos representantes del Ministerio Público no tienen por qué estar ni en amistad ni en fricción porque son parte de un organismo absolutamente estructurado para perseguir el delito yo lo que tengo como preocupación a la pregunta de fondo de usted señor Carvalho es que lamentablemente si hay interés en que el señor Villaverde no salga el interés está en las altas esferas de este gobierno porque cuando él salga va a obtener información abundante respecto a lo que él ha mencionado públicamente y que ya dejó de mencionar porque estamos en etapa reservada y por lo tanto esa información es altamente sensible y creo yo que el objetivo era tratar de o silenciarlo o tratar de buscar esa información para evitar que se haga pública definitivamente ni uno ni otro va a suceder porque definitivamente la información no está allí la información está debidamente resguardada y además de ello como dije al inicio cuando un allanamiento se hace tarde si hubiese en un momento algo ilegal ahí pues ya pasó el tiempo suficiente para que no exista nada al respecto ¿cómo podría impactar el proceso de colaboración eficaz que se viene llevando si es que finalmente el equipo especial contra la corrupción del poder que está liderado por la fiscal Marita Barreto toma este caso yo tengo las mejores impresiones respecto a la doctora Marita Barreto pero ella como coordinadora lo que no puede es perturbar una relación de confianza los procesos de relación premiada al final son eso una relación de confianza es una especie de trío ministerio público imputado y abogado entre los tres se genera un principio de confianza casi que no puede ser diluido porque al menor resquebrajamiento de esa relación ya las partes van a desconfiar la una en la otra entonces no es tan sencillo como a veces se menciona vamos a cogernos a un mecanismo de relación premiada esto es así de fácil no porque tiene que haber no sólo información importante no sólo tiene que haber definitivamente respeto a los procedimientos sino los interactuantes tienen que confiar recíprocamente en los demás entonces si yo saco del escenario a una pieza clave que está realizando su labor de manera escrupulosa acuciosa detallista como establece el código respetando derechos fundamentales y además comportándose con estándares de moral extremadamente altos que hacía tiempo yo no veía en un funcionario público es removido en ese momento y lo que me ha dicho ya el señor Villaverde que él depositó su confianza en la doctora Cesenaro siente que no ha sido traicionada su confianza a pesar de que él entendía que debería estar libre más rápido pero entiende cómo ella está actuando y me lo ha dicho claramente si la doctora Cesenaro sale del caso a mí sí me generaría una desconfianza enorme seguir manteniéndome en esta actitud doctor Rodríguez una última pregunta de mi parte claro que sí cuando estuvo aquí el presidente de la comisión de fiscalización y también a través de reportajes periodísticos se supo que su patrocinado había hecho llamadas al celular del hijo del presidente de la república también lo hicieron Silva y otros pero en el caso de Samir Villaverde ¿por qué llamó al celular del hijo? ¿qué trataron en esas conversaciones? ¿quería comunicarse directamente con el presidente ¿podría por favor explicarnos esto? Lamentablemente Carlos no te puedo dar información al respecto porque eso es parte de la información reservada ahí sí estaría vulnerando la reserva de la investigación lo que sí le puedo decir a ustedes es que obvio con el hijo del presidente nada tenía que conversar ¿entonces con el papá? con el papá o con alguien que esté allí en palacio de gobierno muy bien bueno nos deja la incógnita y sin duda nos deja pensando en todos los nombres pocas posibilidades quedan en ese momento bueno presidente señor Pacheco sin duda bueno muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor Julio Rodríguez por acompañarnos en esta hora tan agitada en donde hemos tenido un saludo un saludo